Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa La Urna. Nos da mucho gusto, como siempre, el poderle saludar en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila y en donde le queremos invitar para que podamos tener comunicación con usted. Nos puede encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, como laurna.programaradiofónico del YEC, mientras que en Twitter nos va a encontrar como arrobalaurna-yEC. Queremos tener comunicación con usted. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna. Como siempre, le saludamos con mucho gusto en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir a la consejera electoral Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva. Ella preside la Comisión de Educación Cívica. ¿Cómo está, consejera? Muy bien, Memo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este programa de La Urna. Claro que sí. Y precisamente el día de hoy vamos a platicar de este tema tan importante para el Instituto Electoral, como lo es la educación cívica. Muchos suponemos conocer y saber en qué consiste. Pero podría platicarnos un poquito en qué consiste la educación cívica como tal, por favor. Claro que sí, Memo. Mira, la educación cívica es un tema de gran importancia para cualquier desarrollo de cualquier democracia. La educación, si partimos de un concepto como genérico de educación, pues educar es formar al ser humano. Cuando ya metemos este elemento de civismo, pues hablamos entonces de educar o de formar a los ciudadanos. Las tendencias actuales en educación nos hablan de una formación integral de los seres humanos. Es decir, ya no basta con que los jóvenes, los niños, los adultos sepan contenidos, sepan conceptos, sino que es necesario que los sepan aplicar en su contexto. Y además se ha insertado un elemento muy importante que es el de poder convivir con los demás en la sociedad. Hablamos de dimensiones de la educación muy importante como lo es saber, saber ser, saber hacer y saber convivir. La educación cívica entra precisamente en esta última dimensión, en la de saber convivir, poder formar a los seres humanos para que puedan tener buenas relaciones sociales y con eso forjar mejores sociedades. Cuando hablamos de una democracia madura, sin lugar a dudas, la generación o las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, juegan un papel importantísimo. Así es. Fíjate que, por ejemplo, en México la ciudadanía se adquiere a los 18 años. A los 18 años los seres humanos están listos para ejercer sus derechos políticos, sus derechos democráticos, sus derechos civiles. Sería como que muy ilógico esperarnos hasta los 18 años para educar en estos valores democráticos, en estos valores cívicos a los jóvenes. Todo tiene que empezar desde una edad temprana. Desde niños, pues aquí en el marco de la educación en nuestro país, desde niños nos enseñan el ávaro patrio, el respeto a los símbolos patrios, el himno nacional, los derechos de los niños y de las niñas, cómo poder convivir mejor en un salón de clases en nuestra comunidad. Todo eso, conforme va progresando el desarrollo de los niños y de las niñas a llegar a la juventud, se van insertando cada vez más elementos de valores civiles, de valores ciudadanos, que es lo que permite forjar mejores ciudadanos para que cuando ya tengan esa ciudadanía puedan ejercerla de manera responsable. A mí me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, porque sabemos que usted tiene también una trayectoria académica, conoce muy bien y ha convivido mucho con jóvenes, con niños, y existe realmente un mito que no se involucra mucho en este tipo de cuestiones de educación cívica. ¿Es cierto o realmente a los jóvenes, a los niños sí les interesa conocer y ya una vez que lo conocen, empiezan a formar su propio criterio? Fíjate que a través de mi experiencia, tanto en mi trayectoria, sí, como docente y también en mi paso aquí por el instituto, sí me he podido dar cuenta que, por ejemplo, en los programas que implementamos en el Instituto Electoral de Coahuila, enfocados a niveles como básicos, como de primaria, de secundaria, tienen muy buena aceptación, tienen muy buena participación de los niños y de las niñas. Ellos están deseosos, ganosos de participar, de decir lo que piensan, se emocionan al votar y demás, pero conforme pasa así un poquito el tiempo, conforme crecen, sí empezamos a notar a veces cierta apatía de la juventud. Yo creo que esta apatía, pues obviamente deviene de que la juventud ya está más consciente de lo que pasa a su alrededor. Oye a papá, mamá, a veces quejarse de lo que está pasando. Ellos mismos llegan a un sentido de descontento, de apatía, de pues es que no importa que yo participe, a veces no me van a escuchar o no me van a escuchar. Y precisamente de los objetivos de los programas que implementamos ahí en el instituto es quitar esa parte, hacerles ver a los jóvenes la importancia de que sí tienen que participar, de que sí son escuchados y de que no hay otra manera de forjar buenas democracias y democracias incluyentes más que ellos participen. De hecho, ahorita vamos a platicar de los programas que lleva a cabo el Instituto Electoral de Coahuila, pero en este tipo de eventos hemos visto que son críticos y que son certeros niños y niñas jóvenes y que las opiniones que dan por lo general son con un sustento, es decir, están bien fundamentadas. Así es. Mira, nosotros ahorita nos enfrentamos a generaciones jóvenes en donde el acceso a la información es inmediato. O sea, los jóvenes de hoy, los niños, los jóvenes de hoy tienen un acceso a la información ilimitado e inmediato. Lo que pasa al otro lado del mundo, ellos ya se están dando cuenta en ese momento por medio de un Twitter, por medio de una nota de un periódico en una plataforma digital. Entonces, eso hace personas más informadas, personas que saben más de lo que está pasando en su contexto y por lo mismo personas más críticas. Es uno también de los elementos importantes de la educación, forjar ciudadanos con pensamiento crítico y este tipo de programas del Instituto Electoral de Coahuila precisamente eso promueve. Que el joven sepa, pero que no nada más sepa y se quede ahí, que quiera participar, que sepa criticar, que sepa dar su inquietud y que además pueda proponer alternativas de solución. Y creo que sí lo estamos logrando. Y que luego se llevan unas sorpresas al momento de escucharlos y al momento de ver el análisis que ellos hacen con esta educación que ellos tienen y que han venido formando con el paso del tiempo. Platícanos de los programas que tienen actualmente en esta Comisión de Educación Cívica en el Instituto Electoral. Claro que sí. Mira, ahorita lo que tenemos en puerta es el Parlamento Juvenil 2019. Este es un programa que se está haciendo en coordinación con el Congreso del Estado, también con el Instituto Nacional Electoral y también con el apoyo de la Secretaría de Educación de Coahuila. Es un programa bien padre. Está enfocado a los alumnos de educación media superior al nivel de preparatoria. Y se metió un formato innovador precisamente para que ellos estuvieran más provocados a participar. Ellos van a realizar un video eligiendo una temática de las que vienen en la convocatoria. Las temáticas son también cosas que a ellos les afectan, cosas que ellos saben de primera mano, como jóvenes emprendedores, como tecnología, paridad de género, combate a la corrupción, delitos electorales. Entonces, ellos realizan un video con una… por qué eligieron ese tema, cuál es la problemática que ellos identifican y una alternativa de solución. Posterior a eso, se van a elegir los cinco mejores videos de cada distrito electoral. Y luego los diputados y las diputadas hacen todavía otro filtro eligiendo tres videos, los mejores. Y luego hacemos toda una jornada electoral, toda una elección democrática con urnas electrónicas, en donde una escuela que es neutral va a elegir al video que más les gustó. De tal manera que el Parlamento que ha integrado por 25 diputados y diputadas juveniles, 16 de directos y 9 de representación proporcional. Los invitamos a que participen, ampliamos la convocatoria hasta el 10 de octubre para que puedan mandar sus videos y pueden checar la convocatoria en la página del instituto. Claro que sí, www.is.org.mx para que conozcan las bases. ¿Qué otros programas lleva a cabo actualmente el Instituto Electoral? Mira, de manera permanente también manejamos lo que son los talleres Vive la Democracia, enfocados a primaria y secundaria. En estos, el equipo de educación cívica, de la Dirección de Educación Cívica, da una plática acerca de los valores democráticos que ellos desde chiquitos deben de conocer. Y posterior a que se da toda esta plática, se les aplica también una encuesta, en donde ellos pueden conocer de primera mano lo que es utilizar la urna electrónica, participar en una votación, en una elección. Y las encuestas que se aplican generalmente son sobre bullying o acoso escolar. Entonces, pues es un tema aparte que ahí tenemos la oportunidad de que ellos puedan manifestar sus inquietudes. Y otro de los programas que tenemos es el apoyo y la coordinación de las elecciones de ciertos elementos. Esto es más en secundarias y en preparatorias. Eligen, por ejemplo, en las preparatorias lo que es una sociedad de alumnos, un presidente, a veces el nombre de una mascota, la reina y el rey. Son actividades pues cotidianas que están en los programas de las escuelas, pero que el Instituto Electoral de Coahuila hace un acompañamiento para que la designación de estos puestos sea de manera legal, objetiva y apegada a todos los principios para que ellos tengan la certeza de que quien se eligió es quien se debió de elegir. Y también empiezan a utilizar y familiarizarse con lo que son las cuestiones electrónicas. Así es. Para la utilización de sus derechos, para empezar a votar. Que sabemos que es muy importante ese segmento de la población que emite su voto por primera ocasión. Por eso es fundamental el trabajo en educación cívica. Así es. Porque hay un segmento muy importante que participa por primera ocasión y que después deja de participar. Así es. Son los primeros acercamientos. Por medio de estos programas, los jóvenes pueden tener los primeros acercamientos con lo que es el ejercicio de todos estos derechos políticos y electorales. Es como pequeños ensayos para ya después llegar al ejercicio formal de esos derechos. Y pues es una excelente oportunidad porque ven el funcionamiento, ven cómo se debe de hacer, se va generando confianza y sobre todo se va promoviendo la participación para que en su momento ellos sí estén deseosos de participar. Y que sobre todo es un segmento muy importante también para reducir el abstencionismo. Es decir, que se familiaricen, que participen y sigan participando en los diferentes procesos que se llevan a cabo. Es decir, no ir, estrenar la credencial, votar y dejar de hacerlo. Sí, a veces llegamos a la edad de la ciudadanía y queremos tramitar, estamos muy decisos de tramitar la credencial, pero para otras cosas, para que nos dejen entrar ahí al antro, para que nos dejen entrar a ciertos lugares. Y no, lo importante es que con esto ellos se familiaricen para qué son verdaderamente estas cosas y qué es importante que ellos se hagan escuchar, qué es importante que no dejen de participar y que son un elemento vital para que se construya la democracia en nuestro estado. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa aquí a través de Coahuila Radio y Televisión. ¿Qué le parece si al regresar platicamos un poquito de los planes que tienen para el 2020? Hay año electoral, pero sabemos que también hay mucha actividad en educación cívica. Claro que sí, Guillermo, con mucho gusto. Vamos a una pausa y regresamos ahorita. Ya regresamos a su programa La Urna y estamos platicando con la consejera Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva. Ella preside la Comisión de Educación Cívica. Y antes de irnos a la pausa, platicábamos de algunos programas que lleva a cabo el Instituto Electoral de Coahuila. Hay uno que me llama mucho la atención, que es este programa de diálogos en donde participan jóvenes y en donde participan niños. Platícanos un poquito, por favor, de este programa. Sí, fíjate que ese programa tuvo mucho éxito en este año. Está enfocado a muchachos de secundaria. Es un programa en el que todos los programas del Instituto Electoral de Coahuila están enmarcados en la ENCÍVICA, en la Estrategia Nacional de Educación Cívica. Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es la de diálogo y precisamente en este programa lo aplicamos en su máximo esplendor. Participaron ocho secundarias de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y en estas secundarias la dinámica es que de manera interna primero se llevan diálogos entre ellos de un tema que ellos mismos eligen. Los temas en estas secundarias en este año fueron muy interesantes. Hablaron de redes sociales y bullying, de elecciones y medio ambiente, elecciones y tecnología. Entonces, en cada secundaria se eligen representantes y aquí en el instituto, en esta sala de sesiones, precisamente el 5 de junio recibimos a los 30 finalistas. Los 30 dialogaron, las y los jóvenes dialogaron acerca del tema que ellos eligieron, que fue el de elecciones y tecnología. Y fue muy grato ver lo que comentábamos hace un rato de cómo están realmente informados, cómo dentro de las conclusiones de los jóvenes fue que no nos podemos abstraer en el desarrollo, en la aplicación de la tecnología, también en los procesos electorales y en las jornadas electorales. Hablaron de voto remoto, hablaron de urna electrónica, de voto electrónico y fue muy interesante escucharlos y abordar las conclusiones a las que ellos llegaron. Hay un tema que me llama mucho la atención y es que a través de estos diálogos que se llevan a cabo de educación cívica, es posible que los temas que pudieran parecer complejos en muchas ocasiones, los jóvenes, los niños tienen la capacidad de poder ver la implicación y el impacto que tiene en su vida diaria. Así es. En su municipio, en su comunidad, en su familia. Y eso es importante porque empezamos a involucrarlos en las decisiones que realmente abarcan a toda la población, no nada más a los mayores de 18 años. Así es. Ellos hablan de temáticas que les afectan directamente en su entorno, que les afecta directamente en su comunidad, pero también ellos hablan de lo que ven en otros lados y que sería bueno aplicarlo a la comunidad. Entonces, son ejercicios muy completos porque ellos se habla de problemáticas vigentes, con alternativas de solución vigentes, pero también hablan de un contexto ya más complejo, más integrado, con tendencias de otros lados, de otros países que también se pudieran aplicar aquí. Cuando hablamos de educación cívica, por lo general pensamos en cuestiones de democracia, en cuestiones de elecciones, pero hay otros temas que también son muy interesantes y que se están trabajando. Hay un programa que llama mucho la atención y que se ha tenido un muy buen resultado, que tiene que ver con las nuevas masculinidades. Así es. Es un programa también que implementamos este año con mucho éxito. Lo llevamos a, tuvimos la oportunidad de llevarlo a varias universidades y también a varias empresas que así lo solicitaron, solicitaron esa capacitación. Y es un programa cuando se empieza con todo este tema de la paridad, de quitar brechas entre géneros en la sociedad, que es una necesidad actual, vigente y urgente, permanente. A veces nos enfocamos un poquito al lado femenino, al empoderamiento de la mujer, a capacitar a la mujer, a darle herramientas para que pueda luchar para quitar esas brechas de género. Y este taller no es así. Y este taller está enfocado precisamente al otro lado. Es decirle, hablarle a los hombres, también hablarle a las mujeres, pero del nuevo papel del hombre en la sociedad, de la nueva masculinidad que se requiere para tener relaciones más justas y más equitativas en la sociedad. Hablamos de nuevas masculinidades, de paternidades, de responsabilidades compartidas. Y ha tenido mucho éxito porque, pues sí, las personas que participan se dan cuenta de las cosas, de las áreas de oportunidad que se pueden cambiar. A veces, ya ahorita estamos en un punto en el que no es suficiente que la mujer pueda, en un entorno del hogar, que pueda trabajar. No, a ver qué el hombre, qué apoyo le tiene que dar o qué responsabilidad compartida tiene que asumir para que la mujer pueda implementar y ejercer ese empoderamiento. Nos tocó estar en uno de estos talleres que llevan a cabo de nuevas masculinidades. Y escuchamos por ahí un ejemplo de que el trabajo de la casa, uno como hombre, no es ayudar, es tu obligación. Así es. Y todo ese tipo, es un pequeño detalle que me sirve para ejemplificar y poder clarificar que realmente este tipo de talleres ayudan a cambiarte en la vida cotidiana. Así es. Es decir, a tu forma de ver la vida. ¿Qué respuesta han tenido de los jóvenes de las nuevas generaciones cuando se hablan de este tipo de temas? Fíjate que muy buena. Es en los jóvenes en los que precisamente para esto sí encontramos un campo más, una mente más abierta a estas nuevas tendencias. El taller está enfocado para que precisamente se quiten, se eliminen esos estereotipos de los que nos estabas comentando. A ver, es que el papá ayuda en la casa a la mamá. Y no, es tu chamba también y con los hijos también. Así es. Entonces, a veces en una edad de una generación más adulta, pues hay un poquito más de resistencia. No estamos acostumbrados y el taller ayuda mucho a quitar esa resistencia. Y en los jóvenes ha sido magnífico porque los jóvenes como que sí lo tienen ya más, ya lo tienen más por hecho, ya lo tienen más asimilado. Ya les cuesta menos romper esa barrera. Entonces, ha tenido mucho éxito ese programa y de hecho se están haciendo las modificaciones, las adecuaciones necesarias para poder llevar el contenido del taller a un nivel de secundaria. Y con esto empezar todavía desde edades más tempranas en estos espacios de reflexión, de concientización del nuevo rol masculino en la sociedad. Muy interesante. Seguramente habrá mucho todavía que hacer. Sí. Se ha hecho trabajo, pero todavía falta mucho para poder. Hay un camino por recorrer. Así es. Platícanos también, sabemos que se llevan a cabo los cabildos infantiles. Ahí los niños tienen la oportunidad de conocer cómo se lleva a cabo un proceso electoral de manera completa y jugar los roles de los actores involucrados y en donde van a estar ellos y se van a ver reflejados el día de mañana. Así es. Fíjate que sí, es un programa, el cabildos infantiles está enfocado a niños y niñas de primaria, de quinto, de sexto, de primaria. Y en este programa es muy interesante. Pudimos participar en este año en Saltillo, Torreón, Ramos Arispe, Castaños y Sabinas. Cada gobierno municipal hace la dinámica de cómo va a querer elegir a los niños y las niñas que van a conformar el cabildo. A veces es por medio de un concurso de cuento, ensayo. Cada gobierno tiene su propia dinámica. Y el Instituto Electoral de Coahuila llega a acompañar en la etapa final, cuando ya están elegidos los integrantes del cabildo, a realizar todo un proceso de elección democrática. Se hace tal como una jornada, como una jornada de adultos, una jornada constitucional. Y están en su papel. Y ellos están en su papel. Es bien padre porque es un programa integral. Participan padres de familia, participan autoridades educativas, participan las autoridades del ayuntamiento, y por supuesto que participan los niños y las niñas. Todos tienen un rol. Unos son los que escuchan, unos son los que observan, otros son los que votan, otros son los candidatos, ellos hacen sus propuestas. Entonces, es un programa completito, redondito. Se lleva a cabo la elección por medio de urna electrónica. La dirección de innovación con tiempo se prepara para lo que es la plantilla que lleva la urna electrónica para poder votar. Se forma lo que es una mesa directiva de casilla y funcionarios de casilla, que son los niños y niñas también participando, observando, vigilando, que todo se desarrolle como debe de ser. Al inicio, la urna emite lo que es la constancia de que todo está en cero. Y entonces, se vota para ya elegir a los puestos que van a llevar todos esos finalistas en el cabildo. Es decir, el que obtiene mayor número de votos, pues es el alcalde o la alcaldesa. Luego ya son los regidores, los síndicos, y así ocupando hasta integrar todo el cabildo infantil. ¿Qué podemos esperar en 2020 en cuestión de educación cívica en el Instituto Electoral? En 2020 es un año muy importante para el Instituto. Como tú lo mencionabas, tenemos proceso electoral. Se renueva el Congreso local. Y es muy importante que al contrario de dejar, por un lado, la educación cívica, al contrario, se tiene que seguir, se tiene que fortalecer para poder invitar a la ciudadanía a que participe y a que se realice una jornada electoral exitosa. Fíjate que tenemos, aparte de programas permanentes que llevamos para este año de proceso electoral, en el 2020, tenemos varios programas proyectados. Uno se llama Es Nuevo y se llama YEC en tu colonia, y con este pretendemos un acercamiento directo con la ciudadanía de las entidades de Coahuila. Vamos a visitarlos en las colonias para poder hablarles de los valores cívicos, de los valores democráticos, e invitarlos directamente a participar en los procesos electorales. ¿Va enfocado a diferentes sectores de la población este programa? Sí, este está enfocado, es un programa como más familiar. No es enfocado nada más a los niños, no es enfocado nada más a los jóvenes. Es ir a hablar con los vecinos de una colonia, completos a las personas, a los adultos mayores, a los papás, a las madres de familia, a los hijos, a todos los que forman la colonia para poder invitarlos a participar. Pues mucho éxito, suena interesante y mucho trabajo. Sí. Suena bastante trabajo. Implica mucho trabajo, así es. Claro que sí. ¿Algún otro programa que tengan por ahí? Sí, fíjate que también vamos a llevar a cabo el concurso de fotografía. En este concurso está enfocado a la ciudadanía, pero también a los capacitadores asistentes electorales, a los integrantes de los comités distritales y también a los supervisores electorales. ¿Qué pretendemos con esto? Que ellos puedan tomar imágenes de cómo se desarrolla el proceso electoral, de lo que les llama la atención del proceso electoral. Y al final vamos a recibir las fotografías y pues se va a hacer una premiación con las mejores fotos. De tal manera que podamos ver desde diferentes perspectivas cómo es que se lleva un proceso electoral. Claro que sí, hay muchas perspectivas en el estado de Coahuila, un estado bastante grande. Y bueno, desafortunadamente, consejera, el tiempo huele en radio. Quisiéramos seguir hablando, ojalá y nos acepte posteriormente también la invitación para seguir hablando de educación cívica, que hay mucho todavía que platicar. Así es, no, pues muchas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión para conocer un poco más de la labor en educación cívica del Instituto Electoral de Coahuila. Y pues la invitación está abierta para que estén atentos a las convocatorias y a todas las actividades que tenemos y que puedan participar con nosotros. Muchas gracias. Claro que sí, le esperamos de vuelta aquí en el programa de la urna, consejera. Y bueno, muchísimas gracias también a usted que nos escuchó, que nos vio a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos despedimos, no sin antes invitarlo para que nos escuchemos la próxima semana aquí en La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.